¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. En este video voy a hablar o voy a introducir a Seneca. Seneca es uno de los mayores exponentes de la filosofía greco-romana, español de la provincia de Córdoba. Su madre era profesora, era artista, el padre era un hombre de negocios intelectual de esa parte de la provincia de Córdoba. El padre también ejerció en puestos políticos. Por ende, Seneca es un niño privilegiado, a pesar de que tiene muchos problemas de alma y en aquel entonces quizás no la enfermedad más curable. Seneca es un niño débil y por ende no participa mucho en deportes, no participa mucho en actividades físicas y más que todo se dedica a estudiar. Parte de lo que los padres de ellos piensan lo protegería en la vida. Seneca se destaca, ya a los 14 años, se destaca como un muchacho intelectual, un muchacho inteligente, un muchacho con gran habilidad, ya cuando está siendo educado. Y en las reuniones familiares se destaca por su gran calidad de oratoria, un hombre que se expresa correctamente, sabe qué decir y cómo decirlo en el momento correcto. Un hombre con gran habilidad literaria a pesar de su joven edad. Tanto así que no solamente los padres, sino los amigos de los padres deciden que este muchacho debería inmigrar, debería ir a un lugar donde se pueda desarrollar mejor, lo cual es una idea básica del principio de inmigrante que hemos venido hablando en videos anteriores. Y por ende, el centro del mundo en aquel entonces era Roma. Seneca termina a los 21 años yéndose para Roma, donde es educado con maestros en escuelas privadas, tutoriado por políticos y de repente se ve trabajando como asistente a congresistas o senadores en el Imperio Romano. Europa. Seneca, en pocos años ya estando en Roma, se vuelve pieza esencial para los discursantes, los senadores, que necesitan exponer teoría, filosofía. Unos 30 años después de Jesús, el Imperio Romano entra en una de las etapas más intensas, donde el discurso político es esencial para mantener la erupción que está a punto de suceder en Roma. Es ahí donde entra la gran virtud de Seneca, la habilidad oratoria, la manera de poder expresarse y comunicar ideas, el que lo hace una clave para la educación del hijo de Nerón. Nerón, lógicamente, fue asesinado por su esposa porque ella, en esencia, quería que fuera el hijo, el emperador, ya que realmente no le tenía mucha confianza a las ideas políticas y filosóficas que Nerón quería implementar en Roma. Seneca es fundamental. Dice que un pueblo no puede llegar a ser estado sin un gobernante filósofo y un estado no va a durar sin gobernante que filósofe. Lo que podemos decir hoy o llamar hoy la filosofía estoica greco-romana de Seneca. Entonces, anteriormente había hablado de la gran contribución a la humanidad de Marcus Aurelius. Ahora estoy también hablando de otro exponente universal de lo que es el estoismo. Entonces, básicamente, si usted quiere ser una persona que entiende del estoismo, vamos a tener que leer y aplicar nuestra atención a tres o cuatro figuras que han cambiado, que cambiaron la suerte de una mentalidad, de una filosofía a través de los siglos. Ya estamos hablando de más de dos mil años que esto se ha aplicado y que esto sigue funcionando en las sociedades, aún en sociedades muy modernas. Y ya estamos hablando de más de dos mil años que esto se ha aplicado. Seneca trae la filosofía estoica a otro nivel. Sí, sí. Mientras que Marcus Aurelius es un hombre en poder y habla de tenerlo todo y a la misma vez seguir siendo humano. Es decir, algo que le puede pasar y que le pasa a mucha gente. Aquel que es jefe, aquel que nació en una familia acomodada, aquella persona que tiene cierto tipo de poder. Marcus Aurelius le da a usted el consejo para seguir siendo un hombre agradable a pesar de todos esos excesos que una persona puede tener. Mientras que la vida de Seneca, a pesar de que fue un hombre joven tan organizado y tan inteligente, sigue sufriendo casi que por toda su vida. Seneca nos enseña a cómo lidiar con los problemas cotidianos, los problemas comunes mortales del hombre que está viviendo una vida. Sí, hay ahí la diferencia. Por ende, estoy diciendo que tenemos que estudiar ambos. Porque a pesar de que es el mismo mensaje, está viniendo de dos tipos de raíces y hace que el mensaje estoico, hace que ese mensaje que usted necesita digerir se convierta en algo que realmente funciona a nosotros los hombres mortales y sencillos. De aquí voy a hablar de dos estoicos y la importancia de por qué estos cuatro elementos filosóficos van a hacer que la vida suya sea más llevadera. Porque al final del día, amigos, de eso es lo que se trata. Los quiero mucho. Hablamos pronto. Chao.